Estamos hablando sobre los avances tecnológicos para las personas con discapacidad y antes de irnos a la pausa estábamos hablando con el licenciado Héctor Figueroa sobre los avances tecnológicos en otras discapacidades, no necesariamente la motora. Y él nos estaba por enseñarnos un programa que en los smartphones se utiliza por muchas personas ciegas que les ayuda a comunicarse, ¿no es así licenciado? Sí, pues para no meter gol, no voy a decir mal. Así es. Pero bueno, es una compañía que tiene un símbolo muy específico de una fruta. Ah, ok. Media mordida. Sí. Y bueno, en esta compañía yo reconozco mucho cuando su director muere y les puse en un tuit, agradezco a esta persona por haber implementado o permitido que se desarrollara este sistema. Y criticaban mi tuit porque decían, oye, pero es que él no lo hizo, ¿no? Debieras felicitar a los ingenieros. Le dije, sí, claro, pero ¿cuántos ingenieros, mis amigos aquí no me dejarán mentir, presentan proyectos y los directores dicen, este no va? No es negocio. No es negocio, esto no es lo que necesitamos. Y en una de sus presentaciones, cuando sale un dispositivo un poquito antiguo, un poquito anterior, su presentación que hacen por ahí de septiembre, se basó en cómo su sistema operativo y cómo interactuaba un ciego con su smartphone, ¿no? Entonces, esta es la voz que existe. Skype. Continuar. Facebook. Un elemento nuevo. Datos. Vamos a bajar. Puntación. Encabezados. La velocidad. Sonidos. Idiomas. Caracteres. Palabras. Velocidad. Habla. 30. 30. 20. 20. 15%. 10%. 5%. Foto. Y ahí podemos entrar a leer. Botón atrás. Lo que queramos. En el ser humano. Para cumplir con las exigencias de este como animal de carga. Caballo de tiro. Animal de silla. O sea, podemos leer libros, podemos entrar a nuestras redes sociales, podemos hacer todo. Entonces, así como este avance tecnológico, hay muchos más para personas con diferentes discapacidades. Para débiles visuales hay lupas que nos ayudan a leer, incluso periódicos. Para adultos mayores son también funcionales, porque estas lupas nos ayudan a tener una visión distinta. Hay lupas que nos ayudan, electrónicas, que ayudan a hacer el contraste. Fondo oscuro sobre texto blanco. Entonces, esas cosas son los contrastes. Y así como esto, pues para los sordos existen diferentes implementos, como algunas alarmas estroboscópicas. Existen también, por ejemplo, para personas con discapacidad intelectual, o algunos tableros alternativos de comunicación. O para personas con discapacidad motora severa. Entonces, creo que son muchas cosas que nos han ayudado para que la comunicación sea mucho mejor, ¿no? Creo que esto nos da herramientas para que a lo mejor a distancia, la famosa domótica, nos da la opción de controlar nuestra casa a través de diferentes comandos. Entonces, creo que esto nos va a dar mucha autonomía a las personas con discapacidad. Y bueno, es un poquito de lo que podría yo plantear en ese sentido, ¿no? Creo que lo menciona muy bien, licenciado Héctor, y es la parte de la autonomía ser independientes. La persona con discapacidad tiene el derecho de hacer su vida y tener un proyecto y plan de vida. Y me gustaría para eso preguntarte a ti, Fausto, si entendí bien y si recuerdo, a los 17 años fue como tuviste un accidente y te llevó a... ¿Mandé? A los 33. A los 33 años. ¿Qué tan fácil fue la aceptación y de alguna forma cómo la familia ayudó en este sentido? No, pues esto de un proceso obviamente es un gran duelo y una gran crisis por la cual me tocó vivir la experiencia hace 7 años. Y pues bueno, pues la familia es fundamental ya que siempre estuvo su acompañamiento y su apoyo y para poder comprender qué es lo que me ha pasado y cómo es que de un día para otro adquirí una discapacidad permanente. Y pues sí, es complicado, pues, pero yo creo que tuve la bendición y la fortuna de ser atendido por gente muy profesional y que conocí del tema y gracias a todas esas asesorías y todos esos procesos terapéuticos, pues es que hoy por hoy me siento plenamente realizado, contento y trabajando desde el Consejo Estatal para la Atención de Personas con Discapacidad. Es como he encontrado un verdadero sentido y he vuelto a encontrar otra vocación y otro proyecto de vida y es trabajando en la verdadera inclusión de las personas con discapacidad. Y por hoy te puedo decir que me siento feliz y agradecido de poder vivir con una discapacidad motora. Creo que lo que mencionas, en lo personal te lo valoro y para mucha gente que nos está escuchando le puede ayudar a quitarse un tabú que una persona con discapacidad ya no podrá ser feliz en la vida. Lo que tú acabas de decir, no solamente lo valoro, te lo agradezco porque sé que hay personas que nos están escuchando que tienen una discapacidad y tal vez la estén pasando muy mal debido a que no han aceptado esa discapacidad y escuchar esto de alguien que la está viviendo o la vive y que le fue difícil aceptarlo creo que puede ser una ayuda a que pueda imaginar un futuro mejor. Claro que sí, pues como te decía, a mí me tocó obviamente volver prácticamente a nacer, tener que aprender a hacer todo lo que hace cualquier persona convencional y una vez que aprendí a vivir con mis siedad de ruedas y a vivir con mis capacidades fue que encontré grandes beneficios y nuevas áreas de oportunidad y que desde el consejo las estamos desarrollando en la inclusión ya sea laboral, educativa, en las mismas asesorías que brindamos a las personas con discapacidad y es comprender y entender que vivir con una discapacidad simplemente es una característica y una condición de vida de los seres humanos. Depende de la actitud que las personas le pongamos a lo que estamos viviendo, depende de cómo te ve en la vida. Y creo que aquí algo importante es hablar sobre la discriminación. Desgraciadamente la persona con discapacidad vive la discapacidad y pareciera ser que fuera culpable de ella, porque en ocasiones hay personas que lo tratan, lo discriminan, como si no tuviera otro tipo de posibilidades o de facultades que pudieran llevarlo a cabo o pudiera desempeñar, incluso yo lo pongo algo muy sencillo en el trabajo. Desgraciadamente yo he mencionado que me ha tocado conocer lugares en donde es más fácil y no todo el mundo tiene derecho a trabajar, es más fácil que una persona contrate a veces a un ex recluso a una persona con discapacidad. Me ha tocado conocer lugares y eso es triste honestamente. Vamos a una pausa y regresamos. Les recuerdo 3122-4200, 3122-4266 y nuestro WhatsApp 3318-807641. Y regresamos con esta parte de los diseñadores de la silla de ruedas, con Gustavo y Oscar, sobre qué dificultades tuvieron en esta otra parte, qué dificultades ustedes tuvieron para diseñar y para que su producto sea aceptado, porque para que ustedes puedan diseñar requieren también de un apoyo y que la gente pueda acceder a este producto, porque si el diseño se queda en papel, creo que no sirve de mucho en la sociedad. Vamos a una pausa y continuamos. Mario Esparza Zamora es psicólogo y maestro en salud. Si quieres una cita, llama al 3311-571538.